Hola 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 ¿Qué fas tan descotada por el carrero? Quince ¿Me lo he dejado? Cuidado que se acaba el chollo Cuidadito, a ver si no se nos cala Bueno, ¿qué? Oí... ¿Tienes saben a quién vas, a tu casa? Ya se han acabado las festas ¿Con qué novio ballabas ahí? ¿Quién era? Ballar y lo que no es ballar ¿Me tengo que ir? Pues ya se pasa ¿Cómo? Desapareces y no pasa nada No, no estaría desaparecida, estaba en casa ¿Sabes si empiezas a pensar un poquito? Si tienes algún problema, puedes hablar conmigo, ¿no? No, no tengo que ¿Tú me pagarias una escuela a Barcelona? ¿Qué me ha de escuela aquí? ¿Que no se puede hacer nada, este pueblo de mierda? ¿Cómo? ¿Cómo no me escape? Esto es algo que tienes que enfrentar Las cosas son paz y tú te ves algo No puedes fugir No te pastores ¡No, no! ¡Qué me caes la puta, ibas! ¿Qué coño te pasa? ¡Que soy tu novio! ¡Vale! Pero eres mi novio pero no eres mi dueño ¡Dios la puta madre! ¿Qué haces? Sí, sí pasa No, 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 no.